Para la mayoría de jóvenes, acceder a la universidad pública ha sido todo un predicamento, al menos en los últimos 11 años, y a raíz de la creación de la Secretaría de Educación Superior y con ella la toma de pruebas para obtener un cupo universitario. Primero fue el examen nacional para la educación superior ENES. Se implementó en 2012 y estaba dirigido a 140.000 aspirantes a las universidades a escala nacional, dejando atrás los preuniversitarios. Luego ser bachiller, una prueba que evaluaba el desarrollo de actitudes y destrezas, era requisito para graduarse del colegio y equivalía al 30% de la nota final entre los alumnos del régimen costa. En 2016, las autoridades educativas fusionaron ambas pruebas, como universal y obligatoria en todo el país, y con esa decisión vinieron los problemas y cientos de estudiantes no pudieron acceder a la educación superior. Ese examen fue cambiando de nombre y se convirtió en transformar. Solo en la primera fase de postulación en 2022, 93.000 aspirantes se quedaron fuera, pues había 122.000 cupos para 215.000 participantes, según datos de la Cenecit, aquella institución que el presidente Guillermo Lazo ofreció eliminar desde la campaña de 2013. Pero en su lugar, lo que eliminó fue la prueba transformar, y que sea cada universidad pública la que determine su proceso de admisión. Aunque se mantiene la toma de una evaluación como proceso asistido en varios centros de educación superior. Con la nueva campaña presidencial llegan otras propuestas. Daniel Novoa, por ejemplo, es partidario del libre acceso, mientras que la candidata Luisa González plantea un ciclo inicial universitario de seis meses. Para el analista Osvaldo Moreno, ninguna de las propuestas es clara. Hay un porcentaje anual por la cantidad de bachilleres que hay 200.000 bachilleres que no logran entrar a la universidad pública. Y hay un detalle, por ejemplo, en algunas universidades privadas que yo doy clases, generalmente el 90% de los chicos que están estudiando ahí son estudiantes que no lograron ingresar a la universidad pública teniendo el puntaje, sino por un tema de culpa. Entonces, ok, ¿cuánto se va a invertir en la infraestructura de las universidades para efectos de tener esa capacidad? Y me parece demagógico hablar de libre acceso si no tienes tú los datos correspondientes y cuánto se va a invertir. Veamos si al final estos 200.000 estudiantes logran acceder a una carrera universitaria sin tantas trabas.